El Duelo Bastante espectacular, además nos llevamos Una piedra de trofeo Por tiempo y por Y por daño básicamente que nos hicieron Y bueno, vamos a ver Duelo, vamos a ponerlo Ahora salida a tienda Vamos a ver que podemos Comprar Si a estas alturas Todavía quieres que te explique Cómo va la puta tienda Eso es lo que había dicho Ah mira Lo del arco es que no entiendo Por qué no me sale aquí El santo arco Si antes había dibujado aquí un arco Bueno aquí Accesorios Vaya precios Vaya precios Bueno, tenemos 38.000 Si podemos comprar Uno de 15.000 Por ejemplo Y otro de De 20.000 De ataques Gancho de bruja Me gustó Para que negarlo Lo voy a comprar ¿Qué más por aquí? Y uno de 20.000 Bala cargada Brick dance A ver que hace esto Descambio de la fuerza En todas direcciones Mientras giras Abierta de piernas También puedes ejecutar En el aire Detenido Pero las balas Está contornado Una bala de arriba También puede ejecutar En el aire Lo voy a dar Ráfagas de bala Nacho de bruja Lo hemos comprado Piso tonta Con no Espaldazo Hace una espaldiña También La bayoneta Y tenemos ¿Qué nos recomienda? A ver Salta hacia el enemigo Desde lejos Y Machácalo Con el tacón Para acercarnos A los enemigos Va bien Esta me gustó Esta patada Justo después De saltar Pulsará Y nos la llevamos Para arriba Y luego nos podemos En cualquier dirección Andar con nada Vamos a poner esta Me gustó también Ya está Ya hemos comprado Ya estoy contento Salir a puerta de infierno No sé Empezamos duelo Hemos comprado dos ataques No está mal Tenemos que comprar El de volar De a Ya está Ya está se da cuenta que se está cayendo se le ha enganchado al otro y se le ha enganchado a una mujer hey, yo no... wait, how... no hay tiempo para esto, hermano donde está la montaña donde está Fimbleventer estoy en un rato hey, kid ¿qué fue eso? los niños estos días bueno, bueno, bueno ¿ya el duelo contra este? tiene toda la pinta nos tienen un odio especial casco histórico a ver, que no nos dejemos nada vamos por el techo ahí hay una cosita sí, pero el casco histórico está todo inundado venga, va pisolón ah, mira, un corazón qué bien dos más y tenemos más barra de vida primera pelea primera pelea que nos saldrá es un pulpo un ángel pulpo ángel de tercera jerarquía fidelity fidelity es de tercera es de tercera o sea que me habías esquivado esto también flojito pero evasivo no, bueno cuando digo flojito es que no era muy resistente medio disco qué robo es este el disco entero hay que encontrar otro pulpo de esto seguro oro es que no medio disco no 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 voy a usar umbral puede salir un jefe Bueno Cambio de opinión ¡A bola! ¿Plata? Oh, me ha dado plata A ver Las cosas hay que ponérselas No, esto no es lo que buscamos Objetos No tenemos nada de esto Mierda verdad Equipar Aquí ¿Cuál es el de fuerza? Es esta Equipar aquí ¿Y esto qué es? Recetas de bruja Magia púrpura Magia púrpura Mega chupa chupa Vale Podemos probar esta Para ver lo que nos da Aquí hay un montón de cosas Que no sabemos para qué sirve La mitad Lo miraremos con más tranquilidad Bueno Uy, uy, uy Ahí va Qué forma de abrir puertas No hay nada alrededor No hay nada alrededor Pues si tocar eso y si hundirse ¿Eso qué es? Me caigo en la leche No digas que hay un cofre ahí ¡Escudo! ¡Suscríbete al canal! ¡Pum! No sé si me han tocado Me gustaría que me dijeran si me han tocado ¡Oro! Aún tenía que haberlo hecho más rápido ¿Cómo se pasa? ¿No con la puntuación ahora? No hay nada más No se ve nada en esa torre Pues vamos Por aquí hay un cofre de estos Vamos a ver qué hay por aquí Hay que mirarlo todo Todo, todo, todo Vamos primero por el cofre Creo que tenemos Más a tiro Vale No tengo ni que correr Tengo un minuto y pico para hacerlo Tranquilamente Y el último está aquí El último está aquí Cosa más extraña Mano Máser 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 Mira, es la luna Aquí no hay nada Seguimos Ahí va Otro granote de estos Mira que no le he esquivado Hola Pensaba que lo he tirado para abajo cuando estaba en el aire, pero no A ver si me ha dado dos golpes que no me han gustado Nada Esta patada me ha gustado Me ha ido bien con este tío Cometelo Desplótate Cerberus, ¿no? A ver el botón que saca ¿No saca el botón? Ah, sí Dispire, ¿no? Me tío, el bronzer Se puede hacer más rápido, o sea Sí, cierto es Se puede hacer más rápido Olé Los puños para mí Mariposas, púlpura, gema Contiene esencia mágica y cristalizada Si tienes el objeto recuperas tus poderes mágicos Vale Y yo me quiero curar ahora Por ejemplo Vale, cura Cosas escondidas Te he visto, te he visto, te he visto ¿Qué es esto? Mega chupu chup Luna amarilla Un escudo impermeable Es escudo Está bastante bien Vemos que tenemos la magia a tope ahora Con el umbral No tiempo Tengo que ir a Fimblebentor ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir ahí? ¿Qué está en la monta? Mi cabeza se siente como que se va a caer Tomate un gelo que a ti Tengo que ir a esa monta ¡Uy, uy, uy! ¿Qué fue eso? Un buen masque, amigo Seguí a esa fiesta de la droga No la misma masque que nunca había visto Pero No se parece que el tipo de picante Solo no te vayas a mi lado ¿Dónde está? Ha ha, entonces vas a ir a la partida, una muy popular, ¿verdad? Lo siento, hermano, pero no tengo la mayor. No lo he visto en tiempos. Además, incluso si lo sabía, ella y yo tenemos una relación especial. Entonces esto será todo lo más fácil. ¡Gol! Bueno, bueno, seguimos. Tener al niño acorralado. Y está claro que el duelo va a ser contra ese. Bueno, el agua no se puede ir. Estoy probando, eh. Mejor aquí hay algo. ¿En serio? Los dos juntos nada, eh. ¿Platino? ¿Por tiempo? ¿Aún todavía más rápido? Uh, qué rabia. Si le he metido el umbral. Qué ablatino puro. A ver. Parece que se va por ahí. El otro disco lo tenemos aquí. ¡Hombre! La otra mitad. La venganza del infierno. La segunda parte del disco. No hay nada más por aquí. Me extraña. Bueno... Pero... Sí puede ser. Más miedo de miedo esos guantes. Ah, me ha quedado yo Platina puro No lo he hecho tan rápido como yo hubiera querido Bueno, que más por aquí Una tienda Para comprar Estos están enamorados Si les interrumpo No vendrá cupido por mí Buah Buah, dos de estos no, tío Oh ¡Oh! Me ha parado, eh, es verdad que fuerza. Vamos a cambiar las espadas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Rómpete! Una piedra. Ahora nos están dando muchas piedras, eh. Bueno, aquí podemos comprar, esto se rompe también, seguro. Otro disco, sí. Otro disco para ti, a ver qué me das. Este se va a pelear y antes me ha traído un arco, pero es que no sale en el listo. ¡Ah! 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 Un arco original. Bueno, pues necesitamos ahorrar, no hay más. Ahorrar dinerito, accesorios que, con lo que valen, esto no lo podemos llevar equipado. No, no hay más dinero, no hay más dinero. No hay más dinero y todo. O sea... Bueno... ¿Salir de las puertas? Sí, porque no tenemos costa. Un 만들 Para ver el público, pero no hay más dinero. ¡Ah! ¡Start Casey! ¡Ah! Ahí va Necesitamos Pasta, pasta Si se podían vender muchos objetos Que hemos ido sacando Pues también sería lo suyo Seguro que no hay nada más En este pasillo Este puente se puede subir seguro No, no hay nada Parece, pero no Los disparos parecen Acupitajos Más que disparos Más que disparos Bueno, el duelo El niño se defiende Suerte que es ágil Creo que no le va a salvar Ni eso Ni la agilidad Un niño con rastas Y el pelo blanco Olló Como mola esta pelea A ver si al final La mejor de las armas Son las gestoras Si está claro Ho, ho Ho, ho Oh my Lo parecido a esa ¿En serio? Y le dura poco Leches invocado El combate más guapo No hace falta que sea gigantesco El monstruo Porque sea espectacular El combate Aunque sea de tu tamaño Y reparta No Lo retiro ¿Qué es eso? Te mando mi invocación ¿A qué manda el tigre? Ahí está Ya se van peleando Esos dos en el fondo Qué guapo Es que está muy guapo Es espectacular ¿Dónde vas? ¿Qué querías invocarlo? Que me disparara ¿No? Te la comes Toma El duelo está muy guapo Me va a disparar Tiene vida Me está cansando Los dedos Ahora Tengo que meterle con todo Mi tigre La ha reventado ¡Eh! ¡Uh! ¡Oh! La has pegado a mi mascota Ahora te las vas a enfrentar Con mi yo gigante ¿No? Guía 3 Tercera marcha ¡Ustras! Ahora estamos volando ¡Muérate! ¡Uf! 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 ¿Dónde vas? El disparo se los tira Uno veas El sabio del lumen Este No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.